El municipio de El Rama conmemora el 152 aniversario del natalicio del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, con un recital de poesías, números culturales y destacando ese legado que dejó el príncipe de las letras castellanas. Nos encontramos celebrando, nos unimos a nuestro municipio con toda Nicaragua, que celebra, celebra y recita, canta a Darío. Nos orgullece de que haya nacido en nuestra Nicaragua una persona con toda esta capacidad, con todo este aprendizaje que nos deja de apropiarnos y que cada día seamos mejores hijos de una Nicaragua bendita, libre y que viva en paz. A mí me gusta escribir poemas y declamarlo de Rubén Darío y escribo poemas míos. Sin duda, el legado que deja el gran poeta Rubén Darío seguirá presente en cada uno de los corazones y pensamientos de los nicaragüenses, como una cultura de paz y amor. Bayron Arrieta, Multinoticias.